Ah, la mete. Agarró, agarró. ¿Ya la acabaste? Ya estoy llegando Blitzing Up. Curioso, porque luego si me aguanta un simulador de físicas y de construcción libre espacial con sistemas de entrada y salida de planetas T. Mi pendejo. ¿Y con quién veniste a quedar? Nada más conmigo. ¿Atrás? Sí, pero no te preocupes por este que aquí lo tengo yo. Y en la zorrilla. Ah, se murió. Se marchó. Qué pena. Ahorita lo chingamos. Qué miedo, Pacu. Mío, 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 mío. No me puse en medio. Pinche bote, pendejo. Uy, uy, me dispararon de... No me acuerdo de qué lado fue que me dispararon. No te acuerdas. No, no te acuerdas. Uy. Ay, papá. Qué rico. Apenas lo voy agarrando, ya maté un... No, muévete porque no te ven. Muerto. Es que he hecho un chingón. Un preso de ser fuerza. Muere. Qué ondas. Qué ondas perdida. Mira. que me conseguí